Con el fin del renacimiento vino una transformación en el arte que se caracterizó por ser más espiritual y mitológica, así como oscura y grotesca, rica en contrastes de luces y sombras, navegando así entre lo celestial y lo mundano. Quédate con nosotros para repasar algunas de las características más representativas del arte barroco, sus exponentes y obras más reconocidas, y bienvenidos a esta su casa, la morada del arte. El origen de la palabra barroco es un término portugués que se le daba a las perlas de bordes irregulares, haciendo referencia en el arte a los diferentes ángulos, contrastes y perspectivas que el movimiento acuñó durante el siglo XVII y XVIII, mismos que se iniciaron con cambios políticos, disputas entre la religión, la sociedad, y que finalmente fueron expresados en el arte. El arte barroco se distinguió principalmente por ser más dinámico, realista y por generar tensión en las escenas con una paleta de colores más contrastantes y por colocar más ornamentación en la composición. Las obras narraban continuamente la cotidianeidad de la sociedad, así como la crudeza que había llegado con la fragilidad económica y política. Aunque también hubo un auge de la búsqueda espiritual y el estudio de la metafísica, la mitología y la fantasía, así como de la siempre presente religión y sus interpretaciones terrenales. En el rubro de la pintura, el barroco se identificó por ilustrar anécdotas cotidianas e impactar visualmente al observador con el realismo social, algunas veces de forma bella y otras de forma grotesca, para hacer hincapié de las circunstancias. También se expresó la sensibilización creciente y emocional ante los paisajes, con efectos más nutridos en el pincel y una técnica más compleja, con escorzos y efectos de iluminación. Por otro lado, la pintura sirvió también para exaltar propiedades de las narraciones religiosas, políticas y monárquicas, pues a través de la pintura se exageraba la presencia de los líderes y de las circunstancias para remarcar el poderío y el control sobre el pueblo y en ocasiones utilizar esta iconicidad como medios propagandísticos. Los estilos más frecuentes del barroco fueron el naturalismo, el realismo y el clasicismo, donde destacaron pintores como Caravaggio, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Bernini, entre muchos otros. Las artes dramáticas también se vieron beneficiadas del entusiasmo social, pues como una forma de distracción y representación de la realidad, la parodia, la pantomima, el guiñol y el teatro humano, que aunque fueron muy castigados cuando se les sorprendía haciendo una crítica negativa al gobierno, estos recursos dramáticos solían ser espectáculos callejeros para representar la crónica social que servían como un consuelo y escape a la dura realidad. Fue acá cuando también se registraron altos índices del uso de las figuras retóricas en la literatura, pues el adorno en la palabra tomó fuerza con escritores que revolucionaron el lenguaje y sus estilos, como Shakespeare en Inglaterra, Sor Juana Inés de la Cruz en México, Quevedo y Lope de Vega en España, así como Cornel y Molière en Francia, por mencionar algunos. En la arquitectura nos enfrentamos a un cambio visual en la ornamentación, pues se caracterizó mayormente por hacer el uso de curvas, líneas más exuberantes y espirales marcados, haciendo que los espacios se llenaran totalmente de dinamismo con la integración de la pintura y la escultura como parte de la composición del diseño de interiores y exteriores. El estilo inició en Roma, extendiéndose hacia el resto de Italia y por fin al resto de Europa, el cual no solo abarcó plazas, iglesias o palacios, sino que se extendió hacia las urbes en donde la planeación de ingeniería tomó un papel muy importante, con la creación de plazuelas y distribución de la población en vecindarios más organizados y con la construcción de caminos, puentes y drenajes más funcionales. De entre los arquitectos más destacados se encuentran Borromini y Bernini en Italia, Jules Mansart y Luis Le Bon en Francia, así como Bartolomeo Rastrelli y Mikhail Sensov en Rusia. Por el lado de la escultura, como se mencionó anteriormente, fue muy común contemplarla unificada con la arquitectura y la pintura, como parte de la ornamentación de las columnas, altares, fachadas y otras construcciones. Se identificó por ser de estilo naturalista y realista en sus formas, tras otorgarle movimiento y relieve a la figura para generar experiencias visuales desde otros puntos y distancias. Las formas voluptuosas llenaron los planos haciendo que los escorzos y las formas curvas tuvieran mayor protagonismo en la obra, además de crear un ambiente fantasioso con sus efectos visuales y lumínicos. Algunos de los escultores más famosos de la época fueron Jerónimo de Balbás y Salvador de Ocampo en México, Gregorio Fernández y Alonso Cano en España y Alessandro Algardi en Italia, entre muchos otros grandes maestros. Finalmente, pero no menos importante, la música barroca. El barroco vio el nacimiento de varios géneros, como la ópera, el concierto o las sonatas. Estas últimas caracterizadas por el uso de melodías con tonalidades altas, bajas continuas y contrapuntos, ejecutadas divinamente por violas, violonchelos, órgano, guitarra barroca y arpas, entre otros más instrumentos de cuerdas. La música era considerada un privilegio de entretenimiento para la nobleza y los fieles religiosos, cosa que afortunadamente cambió con la producción de instrumentos musicales por rebeldía del pueblo. Algunos de los exponentes más representativos de este periodo son Monteverdi y Frecobaldi en Italia, Jean-Baptiste y Robert Cambert en Francia, o Manuel de Sumaya en México. Pero sin duda, quienes se llevan los laureles de popularidad son los músicos alemanes, como Henrik Schultz, Samuel Scheidt, Petschberg y desde luego quien es considerado el máximo exponente de la música barroca, Joan Sebastian Bach. Como verás, el arte barroco es muy amplio y se extendió en la mayoría de las artes dejando un sello sólido y muy distintivo en la memoria colectiva. Aunque este es un resumen muy pequeño, lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Déjanos en los comentarios cuál es tu obra favorita de este periodo. Gracias por habernos seguido hasta acá. Suscríbete si te ha gustado nuestro video y compártelo con tus personas favoritas para que la familia siga creciendo. Gracias de nuevo y vuelve pronto a esta tu casa, la morada del arte.